Ya que empapelemos esto, vamos a usar estas costillas ¿Qué onda? Allá afuera están mis compas echando tequila y mi vieja me metió y como no tenemos nada que hacer al rato pues hay que hacer unas chulaquillas bueno, son unas costillas unas costillas dizque, chorrip allá en mi rancho se llaman costillas cargadas su sal salsa inglesa pimienta con ajo salsa inglesa y sal es tocho morocho ahí están mis dolores de cabeza y aquí están las costillas acá las chidas y aquí se rompe el dinero porque alguien se lo regaló son unas costillas en el horno del asador están acá bien congeladas de una mediana ¡qué rico! los que quieren hacer carne hágalos y si no tienen pues ya ni modo hoy y aquí está el cuyo míralo qué, 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 qué qué, qué, qué cuyo ¿por qué tienes hambre? si en la mañana ya te voy a comer esto lo vamos a dejar así las seis horas de ir a casa bueno fiero a ver cómo nos quedan estas acá para que se descongelen con con salsa inglesa se ve que se descongelen vámonos su respectiva sí voy a poner la final porque la guía es muy suave y sí hay que ponerme en la fría y la cosa misma operación por el otro lado y y como ya pasan de las seis yo ya no voy a poder comprar cerveza pero ahí está ya para la nochecita ya no se puede peinar como así con el carbón ya 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 me voy a robar las manos se hace como un un embudito un embudito con el dedo este el dedo este y se mete así como que órale órale métete métete ahí ahí está y le pones así así asado es como un volcáncito le echas en medio del volcáncito un poquito aceite y que creen se volvieron los cerillos pues esta es una forma de prender el carbón yo creo que muchos de ustedes ya saben cómo se prende pero como nosotros lo prendemos a ver si a alguien le sirve el tip ahí tenemos unos paros muy inestables muy buen carbón que nos conseguimos hay un lión y al sin amero se prende el carbón y así no ha pasado nada de tiempo y así está ya el carbón prendiendo rápido y fácil mira ya se prendió el carbón y en ese momento pues la barra parrilla envolver las cebollas preparar todo mientras está el carbón brasa un poco fuerte para poder sellar las cortichas las cortichas amangándole a papá mira la otra la grandota a papá huele 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 chidado huele bien chido ande así se lo detoraron ande huele bien chido ya que empapelemos esto vamos a usar estas costillas a ver que tal salen ¿verdad? dieron esta vuelta mira 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 a ver a ver este lado más casi casi a mi me gustan ¿apoco así te las comerías? aquí está todo ya listo para la salsa es jitomate chile de árbol nor suiza ajo y un chorrito de aceite pues ya quedó lista la salsa le faltó un poquito de sal pero ahorita lo remediamos quedó muy buena apenas para la carne asada y aquí están ya los ingredientes para el guacamole lleva aguacate obviamente cilantro leche ajo en polvo y sal es todo lo que lleva se licúa todo este guacamole siempre que vienen amistades a comer con nosotros les encanta ahorita ya quisiéramos estarnos comiendo esas ricas costillitas pues así va la carne ya están aquí las quesadillas acá tenemos salchicha polaca un pedacillo de chorizo en el hornito con tres costillones vienen acá ¿a poco les pusiste barbecue? hasta que las hacemos otra vez aquí me regreso plato servido quesadilla guacamole cebollita salsa chorizo ah si es cierto faltaba el chorizo y la salchicha delicioso pastilla polaca esta es el plato del señor rico pues nos disponemos a cenar aquí es duro ¿qué? deja vueltos la HB es un dulito como estamos en la de aguacate ya sabe bien rico hay que sacar la costilla para que los guacamole lo voy a echar otra vez acostate no se me ve la rayita Oh papá Ya le dimos vuelta Hace ratito Si ves como salta El caldito Si ves como se le cae Esa cosilla Ay ya le eché Si la ves Béisbol esta super cocida Ahora le vamos a echar Barbecue Esto huele Huele a bombones Huele a barbecue Cerro pariente Miran más Ándale Ándale Estaba buena Estaba buena Carbón Esta receta me la hizo mi compadre Chef Ramsay Cuando andaba ya de cotorrer en Inglaterra La vez que viene mi compadre Chef Ramsay Hacemos frijoles de charro Me gustan mucho No más que en la noche Me va agacho Vamos a ver como quedo Suavecita Suavecita mira Aquí es donde esta el hueso pegado No pero es que esta el hueso mira No pero es que esta el hueso mira Esperemos que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós